Esperanza Tuvo un final Hablabas cuando yo te amaba Y te burlabas O creías que Te hacía tanta falta Tus frases no se me olvidaron Me hiciste ver que había algo más Las alas me he arrebatado No puedo volar Me has herido en vano Un huracán que mata Despacio y me desangra Tan fuerte que hoy acaba Mi paciencia ante ti Mis ganas de vivir Y me rindo hasta el fin No me busques quien de ti Te detesto y solo encuentro que yo de ti Fui Fui solo una confusión Y que soy yo Tu gran error Te olvido de un tiempo Amor con la confusión Que actuaste sin pensar Que yo de ti me enamorar Y tal vez Tú podrías arruinar mi vida Tú No quiero que me digas nada No quiero que me vuelvas a hablar Arma y suicida del alma Arma y suicida del alma Que destruyes mi fe de amar Un huracán Un huracán que mata Espacio y me desangra Tan fuerte que hoy acaba Mi paciencia ante ti Mis ganas de vivir Y me rindo hasta el fin Y me rindo hasta el fin No me busques quien de ti Te detesto y solo encuentro que yo de ti Fui Fui solo una confusión Y que soy yo Y que soy yo Tu gran error Te olvido de un De tu amor Con la confusión Que actuaste sin pensar Que yo de ti me enamoraría Y tal vez Tú podrías arruinar mi vida Tú Regresame Los días Que Hiciste Una Mentira Te Creía Pues Jamás Seré Capaz De engañar Con el corazón Para después salir corriendo Sin ninguna Explicación Y que soy yo Tu gran error Olvida Olvida De tu Tiempo Amor Una Confusión Que Actuaste Sin pensar Que yo de ti me enamoraría Y tal vez Tú podrías arruinar mi vida Te voy Te ir De tu Te ir Tod Te ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.